Bueno, creo que ya es momento de regresar. Vimos mi gente, así que este canal lo voy a estar activo una vez más. Ahora quiero que este canal tenga un enfoque más distinto al que tenía antes. Ahora, en lugar de subir cosas randoms, ahora quiero tener un enfoque más generalizado a NASCAR. Porque, ¿quién no ama NASCAR? Todos amamos NASCAR acá en este canal. Pero bueno, como decía, en este canal ya no van a ver videos más randoms. Sino que ahora solo quiero empezar a generalizarme en NASCAR. Empezar a subir tipo resúmenes de las carreras. Porque, pues, como dije, en este canal es lo que a nosotros nos mueve. Ya no van a ver videos como resumen de Dover con Loquendo. Sino que ahora voy a intentarse los resúmenes con mi voz y usando gachas. Esa era una de las cosas de las que quería venir a platicarles acá. Del por qué estamos usando gachas ahora. Porque, pues, no tenía cómo, no tengo cómo hacer avatars, la verdad. Y quiero empezar a usar avatars. Quiero hacer mis videos un poco más elaborados para el disfrute de ustedes. Y espero llegar un poco más lejos que lo que había llegado a mi primera etapa acá en YouTube. Así que sería prácticamente el primer gachatuber de NASCAR en español. Pero la verdad no quiero ser como esos gachatubers, esos niños ratas que hacen esos videos todos cochinos. Con referencias sexuales y toda la cosa. Sino que yo lo único que quiero es hacer resúmenes de NASCAR e intentar entretener un poquito. Hacer cosas que la, más cosas de las que hacía yo antes acá. Y quiero empezar a hacer videos de, hablando de las historias de distintos pilotos. Quiero empezar con Kyle Busch. Porque, pues, me parece bien que, aunque ya aprendamos un poquito de historia de los pilotos de la NASCAR. Así que, pues, eso es lo que planeo hacer ahorita con este nuevo comienzo en el canal. Además de una nueva serie que tengo planeado acá en el canal. Que es con una especie de nuevo carrera. Pero, muy pronto llegaremos a eso. Pronto les diré más detalles de eso. Ahorita solo este es un video de presentación. Va al nuevo inicio del canal. Pero, bueno, mi gente. Espero su paciencia para este nuevo inicio del canal. Me alegra volver a verlos una vez más. Y espero que muchas cosas bonitas vengan en el futuro. Bienvenidos de nuevo al canal. Les mando un abrazo fuerte. Yo soy Osopolar95. Y nos vemos en una siguiente ocasión. Chao. Chao.